Juan Pablo Carnal, como siempre, tiene la enorme gentileza de conversar con nosotros, es director de Confederación de las Argentinas, es una de las cuatro entidades más desde el campo. Y esta semana el presidente ha dejado un concepto poco académico, pero muy... Mi tía Rosario lo decía mucho, como yo soy buzo deportivo, sé que uno de los apotecmas del buceo deportivo es que un buzo cuando va hacia la superficie nunca debe pasar en su velocidad de ascenso a sus propias burbujas. Debe ir debajo de sus burbujas, porque las burbujas van más rápido que uno, ¿verdad? O sea que cualquier burbuja que salga de un buzo va a ir más rápido. El presidente hizo una referencia un poco escatológica, pero muy clara, respecto de cómo iba a ser el rebote de la economía. Bueno, vamos a hablar con un sector, el sector del campo energético, que es imposible de competir con él en igualdad de condiciones, que rápidamente se reactiva, que rápidamente toma decisiones de siembra, que genera una actividad enorme, multiplicadora, de todos los sectores económicos del país, y que siempre está, en todos los procesos históricos de Argentina, lista para dar una mano y generar divisas genuinas. Juan Pablo, buenos días. Nacho Rubirón saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Un gusto hablar contigo y con tu audiencia, como siempre. Gracias por la gentileza. Bueno, en la Fundación Libertad hizo referencia muy gráficamente, pero bueno, a la velocidad respecto de cómo se espera el crecimiento. Ustedes lo saben muy bien, el campo, en cuanto tiene la menor señal, en cuanto le sacan un poco la pata de la cabeza, se tira como, digamos, como gallina muerta a sembrar y a tomar decisiones. ¿Qué opinas de lo que dijo el Presidente y cómo estás viendo los principales fundamentos y el futuro cercano de la Argentina? Mirá, en términos generales, uno está de acuerdo. El tema es que al sector agropecuario en general está un poco atrasado con la cosecha, lluvias, vos sabés que eso está complicado. Por el otro lado, ha sido un año, digamos, de todas las plagas de Egipto, ¿no es cierto? De la langosta, la chicharrita, que es un vector del cinoplasma, que ha hecho que se pierda mucho maíz. O sea, la cosecha va a llegar, está llegando un poco tardía y es menor a lo que todos esperábamos, porque entre el clima y las plagas la cuestión se fue complicando y se fue demorando. Entonces, por ejemplo, en soja tenés menor calidad, porque, bueno, a medida que se atrasa con las lluvias, eso se deteriora el grano, por llamarlo así. El algodón, que es fuerte, digamos, es un tema importante para el sector, para el país, la cosecha ha sido complicada con lluvias, ahora está parada por lluvias directamente, y ha tenido plagas como el picudo, lagarta rosada, que hace tiempo que no se daban con esta intensidad. Entonces, en esos términos, digamos, no todo, o sea, parecía un cosechón, y se fue complicando en el momento, en los tramos finales, por las plagas y por el clima. Así que el sector no va a aportar en tiempo y forma, y en cantidad, en volumen, todo lo que se esperaba de él. Así que yo diría que ahí hay un pequeño tema que, bueno, que hay que ver cómo afecta en la economía en general, ¿no? Claro, recordemos que hace, digamos, unos días, dijo energía, petróleo y gas, minería y campo son los tres sectores que él puso en punta, pero claro, siempre es importante la contribución del campo, la que me contaba, por ejemplo, ayer gente de Henderson, que está con un poco de agua, confirmando lo que vos decís, por supuesto, pero que, por supuesto, ellos están tirando para adelante, y además, este semálogo, novedades, bajó 10 puntos la tasa de referencia del Banco Central, aparecieron dos bancos a ofrecer hipotecarios con la denunidad de 30 años, producto también de la modificación del Código Civil, o sea, hay señales, lo que está pasando fuera del país, con el riesgo país, los títulos soberanos, acciones en Nueva York, es decir, hay un montón de indicios que nos están indicando por ahí, como dijo Samorea hace muchos años, una lucecita al final del camino, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, yo te digo, desde el sector, vamos a ver cómo sigue esto, porque la lluvia es general, ¿no es cierto?, o sea, prácticamente todo está ahí, entonces, hasta que no cambie, bueno, vos sabés que los garbanzos se cuentan cuando los tenés arriba del camión, ¿no es cierto?, no antes, claro, por decirlo así, y nosotros estábamos contando, la verdad que, a ver, a más de uno sorprendió todo esto, porque la conjunción de plaga y clima, bueno, uno sabe que en una producción a cielo abierto, estas cosas pueden pasar, pero es mayor de lo que se podía esperar, y esto en alguna medida va a afectar, digamos, ¿no es cierto?, así que nosotros, la lucecita del camino en el fondo del túnel, obvio que se ve, pero, pero, digamos, vamos a ver si esto no ayuda, porque, de todos los sectores que nombraste, digamos, el que entraba primero, aportando dólares a la economía, era el campo, era allá, digamos, ¿no es cierto?, y bueno, y eso está demorado, o sea, vos sabés que eso pasa, es como cuando no te pagaron la cuenta, o sea, vos esperabas que te pagaran hoy, y resulta que te pedalean, por decir, Julio, una palabra muy común, y entonces, el campo en este caso, le está pasando eso, por razones de fuerza mayor, yo te digo, el tema del maíz y la chicharrita, en algunas zonas, sobre todo en el maíz de segunda, se ha perdido, a ver, el 80%, vamos a tener varios millones de, vamos a ver cuando terminen de entrar las cosechadoras, porque, bueno, ahora estamos viendo, pero como no estamos cosechando a full, no sabemos, no podríamos cuantificar la pérdida, pero que grande es grande, son varios millones de toneladas menos, ¿cuándo viste que las defensas son, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la bolsa de Buenos Aires y Rosario, ¿ya hay proyecciones? todavía no, Juan, para respecto de finalmente los números, no, todavía no. No, hay proyecciones a la baja, todas las tendencias a la baja, de la bolsa, de nosotros, de todos, todos, todas las áreas, pero la cuantificación definitiva todavía no está, y yo te diría que es clave esperar que las máquinas entren, porque hoy, acordate que para de llover, pero vos no entras al día siguiente, tenés que esperar que haya piso, que los caminos se compongan un poco, los caminos en algunos lugares, por ejemplo, entre ríos, qué sé yo, están bastante intransitables, digamos, por las lluvias, entonces, y todos aportan, vos fijate, provincias que por ahí la gente no la tiene en el radar, Santiago del Estero es la tercera productora de maíz del país, con más de un millón de hectáreas, y ha perdido, calculamos, entre el 70 y el 80%, entonces, este, y ahí también, otra vez, tenemos que esperar que pueda entrar las máquinas, porque está lloviendo, en el norte también está lloviendo, entonces, ahí hay una incógnita, por así decirlo, en la velocidad que va a tener la cosecha, y consecuentemente, si se, como se dice en economía, digamos, si tenemos una B corta de recuperación, o se demora un poco, ¿no es cierto? Exactamente, me dijiste algo muy importante hace unos días, muy importante, hablaste del tipo de cambio y fuiste muy concreto ahí, ¿no? Que no hay, no esperan, no impulsan, no quieren ninguna devaluación, lo que esto es un trabajo virtuoso, de desigualdad, pero no tocar tipo de cambio. No, por supuesto, acá, acá, en estos momentos, si vos, o sea, eso, te lo digo más como, como habilidoso, como economista, digamos, acá vos, si, eso se trasladaría a precios, rápidamente, entonces, acá, la medida que, que, todos estos sectores vayan aportando al país y se, y se, y pare un poco la recesión, el tema es ir sacando algunos impuestos complejos, ¿no es cierto?, como el impuesto al país, o sea, yo creo que hay que ir ahí a la bonificación cambiaria, a la salida del CEPO, o sea, esas son las cosas que, que importan, ¿no es cierto?, habiendo confianza y, y teniendo un poco de caja que aporte el sector y, y otros sectores, este, yo creo que se puede ir a la salida del CEPO, eh, y se puede, y se puede ir a la bonificación cambiaria, que eso sería uno, uno de los temas que, que el campo pretende, acuérdate, que el campo vende, eh, a un dólar y, y paga a un dólar mucho más alto, entonces, eh, yo creo que, digamos, de evaluación, no tiene, no tiene hoy, eh, ninguna consistencia, eh, económica, en la situación que estamos, ¿no? Estamos hablando con Juan Pablo Carnac, director de CREA. Juan Pablo, en materia de precios, de insumos, servicios, algunos, no se sufre un amesetamiento, una, una baja, porque se la pudo con dos lucas, pero, ¿qué están viendo ustedes en los precios de toda la cadena de valor? Mirá, eh, lo que pasa es que, eh, hay mucho, mucho insumos importados, y ahí es donde te, eh, entra lo que te decía de la unificación cambiaria, porque, vos tenés un precio más caro, eh, en el dólar, con, acordate que, por ejemplo, se subió el impuesto, el país del 5 al 17%, y eso, eh, aplica la importación, lo ve el ciudadano común, cuando paga la tarjeta, si viajó, que tiene un dólar turista, que está a 1.400 pesos, y el productor está en un dólar de más o menos 900 pesos, entonces, y, y más allá de que, bueno, en general, hubo, eh, en el comienzo de todo esto, eh, eh, y lo digo en todos los productos, todos los productos de, eh, que, que consume, de consumo general, bueno, se pasaron de mambo, porque pensaron en, en un dólar, no sé, 2.500, 2.000 pesos, cualquier cosa, que esto no, no, no se paraba, y, y bueno, ahora están empezando a, a reacomodarse los precios relativos, y en muchos casos a la baja, esto, esto, esto es, eh, es real, yo creo que, que el que se fija bien en una góndola, cuando va a comprar, se da cuenta, ahora, bueno, eh, hay de todo, y hay algunos que se demoran, otros que especulan, otros que tienen stock, eh, comprado caro, y bueno, no les queda otra que seguir, salir de ese stock, eh, caro, y, para poder volver a, a, a reposicionarse con, con precios más bajos, ¿no? Creo que ahí está un poco todo el, todo el proceso. Finalmente, Juan Pablo, y, digamos, yo siempre lo digo, yo soy un chitarino, que, que tengo pasión por, por la producción del país, eh, y por eso hablo, eh, en función de mi carrera, soy productor, pero, pero de muy pibe, eh, pude acercarme al sector, entonces digo, ¿cómo puede ser que yo, que no soy ni productor, ni tengo intereses en el sector, ni, vea que, el día en que le, lo dejen tranquilo, al campo y su cadena de valor, le saquen las retenciones, como pasa en la mayoría de los caídos del mundo, porque siguen casi todos, lo dejen a curar tranquilo, le pongan un solo tipo de cambio, si la cosa es normal, no, seamos normales, como decían, seamos normales, va a ser, no, no va a haber puerto que aguante, filo que aguante, camino que aguante, almacenamiento, ¿cómo se dan cuenta? Si me doy cuenta yo. Pero estás metiendo el dedo en la llaga, porque cuando eso pase, nosotros vamos a estar muy atrasados en infraestructura, y ese, yo creo que ese es uno de los más grandes desafíos que se tiene, que tiene a futuro el sector, porque, a ver, todos esperamos que pase lo que vos estás diciendo, o sea, unificación cambiaria, o sea, que le saquen el pie encima al campo, y se empiece a desarrollar. Ahora, cuando tengas eso, vas a tener aumentos brutales de cosecha, de volúmenes, y bueno, eso hay que transportarlo, hay que ir a los puertos, etcétera, etcétera. Y esa infraestructura, en los últimos años, se ha deteriorado terriblemente, o sea, yo creo que ahí hay un tema que, bueno, que apenas tengamos un poco de dinero para infraestructura, o que el país lo tenga, que el gobierno lo tenga, que lo pueda manejar, ahí va a haber que hacer mucho, porque eso es clave, o sea, la logística, cuando los volúmenes empiezan a crecer, se empieza a atorar, digamos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ahí hay un desafío, por eso digo, rendiste un poco el dedo en la llaga, porque ahí se genera otra complicación, que obviamente hay que resolver, como vos sos un experto en números sin producción, mañana te matás muy temprano para atender tus cosas de producción y demás, te llaman los muchachos del crowd, te llaman del gobierno y dicen, mire, Juan Pablo, a las 10 de la mañana anunciamos la eliminación a cero de las retenciones, ¿qué pasa con la producción, Juan Pablo? Dámelo en números o en proyección. Mirá, yo primero, primero, es un salto de alegría, una tranquilidad que uno no lo puede creer, porque es como cuando tenés una seca y llueve, y uno dice, en vez de caer agua, llueve plata, ¿no es cierto? Entonces tenés esa sensación, y a partir de ahí empezás a planificar rápidamente, o sea, digamos, es económico y emocional, la reacción del productor es planificar una siembra la mayor que pueda, ¿no es cierto?, con mayor tecnología, lo cual implica mayores rendimientos, y ahí yo creo que hay un salto de producción de volúmenes rápidamente, ¿no es cierto?, en un primer momento no sería alocado pensar en aumentar un 20 o 25% los volúmenes, ¿no es cierto?, después se va sosteniendo, porque en la medida que el productor también tenga la capacidad de inversión, acordate de que se hunde mucha plata cuando uno siembra, ¿no es cierto?, cuando uno siembra, mete plata, mete plata, y después recupera, ¿no es cierto?, pero mientras tanto hay que tener la capacidad de inversión, o sea, que son varios los factores que juegan, en el tema, pero yo creo que va a haber inmediatamente una reacción espontánea al aumento de la producción, consecuentes aumentos de volúmenes, digamos, ¿no? Claro, y si sostener, sabemos que en lechería, en tambería, en terneros, en producciones regionales, en sembrar peces para tener pesca buena, digamos, es implicado, si sostenés en 3, 4 o 5 años, tenés una, claro, tenés una explosión, que no jodan al sector, yo digo, no lo jodan más al sector. Nacho, Nacho, vos, vos haces una cosa, googleá lo que hace, cómo ha ido Brasil, y compáralo con nosotros, Brasil con políticas adecuadas, ha triplicado, en el tiempo que nosotros estuvimos estancados, con políticas inadecuadas, no equivocadas. Creo que tiene un problema de 150 millones de cabezas, creo, ¿no? El rodeo brasileño son 250 millones de cabezas. Por supuesto, por supuesto, aparte de la superficie agrícola, todo, 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 lo que pasa es que, a ver, el gobierno, el anterior, y este, y todos han seguido la viva política, más allá de lo discursivo, y lo que básicamente hicieron es tener financiamiento y sacarle todos los pies encima, ¿viste? Nada de retenciones, nada, o sea, dale para adelante, muchachos, que su laburo va a ser reconocido, y hoy Brasil es una potencia, que está peleando ahí con Estados Unidos, yo diría, palo, palo, ¿no es cierto? hay que fijarse en qué producto, pero en algunas cosas, este Brasil lo sobrepasa. Increíble, Juan Pablo, te dejo tranquilo. Y duele, ¿no? Porque cuando haces la comparación, vas a ver, vas a ver que te duele, te duele como argentino, ¿no? Yo hace rato lo veo, no lo puedo creer, ni hablar en, ni hablar en, bueno, carne, chanchería, en lechería, bueno, así todo, en Uruguay, Paraguay, ya estamos cansados, escuchar lo mismo, ¿viste? Dejen de, dejen de joder al sector, con eso solo, si ustedes lo hacen ni siquiera, claro, claro, no lo puedo amar. Esa frase es lo más claro y sintético que, que, que se puede decir, o sea, no hay, no hay otra forma de decirlo, dejen de joder. Que se dejen de joder, Juan Pablo, un fuerte abrazo, buen fin de semana, y siempre a las órdenes, para la gente de CRAI, del campo, y de... No, no, para mí es un gusto hablar contigo, como siempre, así que a tu disposición, muy amable. Gracias, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo Carnace, un director de cara, un experto más, un gran productor. y un gran productor.